El día de mañana, 10 de septiembre, se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Toda esta semana estaremos platicando sobre la salud mental, platicaremos sobre la prevención en el tema del suicidio y todo lo que conlleva pues a esta fecha importante. El día de hoy arrancamos este tema con nuestro colaborador, el psicólogo clínico, Adrián Chávez, a quien saludo con mucho gusto. Adrián, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Karina. Gusto de saludarte, feliz inicio de semana. Igualmente, Karina, gracias. Adrián, pues es un tema, lamentablemente, pues no quisiéramos que existieran estos casos, pero se dan y es bien importante seguir hablando sobre la prevención del suicidio, sobre la salud mental, Adrián. Así es, Karina, es un tema muy relevante y es importante la fecha solo para recordar la importancia de hablar primero del tema. Es uno de los mitos, el hecho de que no se hable como si se promoviera, como si se fomentara, pero la verdad es que al hablar podemos ayudarle a las personas a detectar los síntomas, los factores de riesgo y qué hacer en caso de tener en alguna etapa la intención, la ideación o cuando ya hay un aviso de alerta a las personas que tenemos alrededor de que queremos quitarnos la vida. Sí. ¿Qué ocasiona, qué nos lleva al suicidio o a la ideación suicida? Por favor, Adrián. Claro, mira, es multifactorial. Hay muchos factores que intervienen en la aparición de las primeras fases, que es esta sensación de sería mejor no estar vivo. Es la primera sensación que aparece. Los factores de riesgo, pues hay factores individuales que tienen que ver con el manejo de las emociones y del estado de ánimo que ya estaría afectado en este caso con una depresión. Por ejemplo, otros factores individuales que tienen que ver con la personalidad, una personalidad que a lo mejor puede ser introvertida, tímida, retroaída, que no le permite compartir las dificultades y buscar ayuda, por ejemplo. Otros factores tienen que ver con el entorno social, desde el aspecto laboral, la familia es bien importante en cómo detecta y cómo fomenta conductas protectoras también, desde niños, porque el problema ha ido bajando de edad y cada vez más jóvenes han estado presentando ideación e intentándolo incluso. Sí, esto cada vez es menor la edad de la que se... Hemos visto casos de niños, de niñas que se han lamentablemente quitado la vida o han intentado quitarse la vida. Y sí, yo creo que los medios de comunicación, pero sobre todo en el seno familiar, debemos de hablar de este tema, de la prevención y de la salud mental, porque yo siempre digo, así como tocamos los temas de la familia u otros temas, pues se debería de abordar el tema de salud mental. ¿Qué tan aceptable es o qué tan común es pedir ayuda o saber pedir ayuda? Porque yo creo que a veces retrasamos esto creyendo que vamos a solucionarlo nosotros mismos con nuestros propios recursos o que minimizamos a veces una situación que empieza a lo mejor con un problema pequeño y que se va agudizando, Adrián, desde una depresión no atendida o que se va haciendo una depresión mayor y luego como consecuencia también la ideación suicida y luego el suicidio como tal. ¿Pedimos ayuda? ¿Hemos normalizado el tema de pedir ayuda a los especialistas, como es primero un psicólogo, después un psiquiatra? Sí ha mejorado mucho el tema de buscar ayuda y compartir la experiencia como la vive la persona. Ha mejorado mucho, sin embargo, falta muchísimo que hacer. La mayoría de estas personas pidieron ayuda o compartieron algo de cómo se estaban sintiendo a personas que estaban a su alrededor y no recibieron la atención debida. No queremos generar ningún tipo de culpa. Sabemos que es muy difícil. Depende el caso, ¿verdad? Entender, sí, claro. Muchas personas que atendemos que perdieron a un familiar o a un ser querido en general por esta situación comentan esto, ¿no? De reflexionar sobre cosas que sí es cierto, sí observaron o sí escucharon de la persona que lo pensó, lo intentó o lo logró y sienten mucho esta culpa. Pero es muy difícil a veces poder cachar así el me dijo, me dijo que estaba cansado, que ya no quería seguir. Y pues lo minimizamos o no lo atendemos como deberíamos y lo dejamos pasar. Pero es muy difícil poder como poner en el contexto adecuado que alguien quiera quitarse la vida alrededor de nosotros. Y eso es bien importante que podamos atenderlo, aunque sea una falsa alarma, aunque sea una señal, a lo mejor las primeras señales. Y no decirle a la persona, no, no seas así, no le hagas caso. O está llamando la atención, que es muy común con los adolescentes y jóvenes. No es llamar la atención. Bueno, llamar la atención de que necesita ayuda. Está pidiendo auxilio esa persona prácticamente. Claro, y bien importante porque lo que nos dice la persona, a veces la evaluamos desde mi perspectiva. O sea, para mí lo que tú me estás planteando como un problema no es suficiente, no es para tanto. Pero la experiencia es de la persona. Es diferente, no es diferente el sentir, el pensar, el ánimo y a veces nosotros podemos minimizar. ¿Cuáles son las principales señales de advertencia que podemos a simple vista nosotros apreciar en una persona que tiene ideación suicida o que está en este proceso? Una de las más comunes es este desinterés casi, casi total por las actividades cotidianas. Otra es que la persona se deshaga de cosas muy valiosas para él, valiosa en el sentido sentimental. Que te comparta a lo mejor algo muy significativo, que diga, mira, quiero dejar esto a ti, te lo quiero regalar, quiero que tú lo tengas. De alguna forma se está deshaciendo de las cosas valiosas para él. Un suceso fuerte también, que sea como muy difícil de afrontar, puede crear de manera impulsiva esta búsqueda de terminar con lo que se está sintiendo en ese momento, con la angustia tan fuerte que se está sintiendo y eso lo hace un factor de riesgo impulsivo, como de manera impulsiva quisiera ya acabar con todo. Expresar también, ¿verdad? Porque muchas personas no lo expresan, pero otras personas sí hemos escuchado que dicen, ya no quiero vivir. Sí, esa es la otra, el que las personas casi siempre dicen algo. Muchas veces sí es directa, muchas veces no es tan, tan directa, pero sí dan señales acerca de estoy muy cansado, ya no quiero seguir con todo, ya todo me agobia o ya no tiene sentido nada. Sí. ¿Cuál es el primer paso para salir de esto? Yo sé que es bien importante una red familiar, un soporte de familia, de amigos, pero ¿qué hay que hacer cuando estamos inmersos y pensamos que no hay salida? ¿Cuál es el paso uno o a dónde acudimos? ¿Qué hacemos, Adrián? Precisamente ese es el paso más importante, reconocer que necesito ayuda, que yo no puedo resolver esta situación y que necesito que alguien me apoye con algo. El primer paso es hablar con alguien cercano, sea un familiar o sea un amigo, y decirle necesito que me ayudes y me acompañes o hagas algo por mí. Y si no es la persona y lo vemos en otra persona, acerca de decirle, oye, te veo realmente mal, tienes tres días sin ir a la escuela, tienes tiempo ya sin hacer esto, ya nada te está interesando, ya no ha sido al trabajo, cosas que nos hacen ver que la persona está dejando de funcionar en su vida y que necesita ser rescatada. Sí, bien. Y luego el siguiente paso pues ya es acompañar a la persona o que la persona al buscar ayuda, hacer que lo acompañen a un lugar en donde lo puedan atender, un especialista, en una institución pública, la Secretaría de Salud. Mañana vamos a tener, Adriana, al titular de Salud Mental del Estado a propósito de esta atención en el sistema de salud pública, que por cierto, pues está un poquito colapsado, entiendo, pero vamos a hablar sobre este tema mañana, las opciones que tenemos ahí desde el área de salud mental. El primer paso ahí también es cuando hablamos de especialistas, es ir con el psicólogo, y posterior el psicólogo me manda a psiquiatría de ser necesario, o se puede llevar la atención solamente con el psicólogo. Sí, el tratamiento es integral, entran todos los profesionales, el psicólogo y el psiquiatra. Mira, cuando hablamos de este nivel y de este problema, son los dos al mismo tiempo, incluso terapias complementarias, por ejemplo, la terapia familiar, o si hubiera uso de sustancias, que también termina siendo un factor de riesgo importante, pues la terapia toxicológica, ¿no?, o de rehabilitación, dependiendo de en qué nivel de adicción tenga. Muy bien, yo quisiera quedarme en esta parte con el tema de reconocer e identificar cuando tenemos una situación en donde estamos inmersos en una situación de ideación suicida o intento de suicidio ya, y pues de tomar, reconocer el problema, pedir ayuda, compartirlo con alguien y pedir ayuda. Ir primero con el médico, con el especialista, con el psicólogo, y ya de la mano pues con ese soporte familiar o de amigos o de personas queridas. Si así es el caso, podría iniciar un tratamiento, que hay solución, que sí hay solución, Adrián, cerraríamos con esto. Sí, en los casos que llevamos y que podemos, que se quedaron en un intento, lo más común es que se puede rehabilitar todas las funciones, todas las actividades, y el placer por la vida, ¿no?, o sea, la sensación de estar bien en la vida y poder seguir adelante hacia el futuro. De acuerdo a datos del INEGI, en el Día Internacional para la Prevención del Suicidio se registraron 272 suicidios en 2023, 31 de mujeres y 241 de hombres, representaron el 1.4% del total de defunciones. Son datos del INEGI y el número de casos disminuyó 2.6 el año pasado con relación al 2022, pero se consuman más los de hombres que de mujeres. Ese es el tema también. Claro, claro. Hay un tema de letalidad en el intento. Se dividen en intentos de baja letalidad por el método o de alta letalidad. Las mujeres lo intentan muchísimo más, pero los hombres son quienes lo logran mucho más por el tipo de método letal. Muy bien. Adrián, ¿a qué teléfono consulta particular contigo, por si alguien quiere tener a la mano ahí tu teléfono para tus servicios profesionales? Me pueden localizar en el 6623-47-3480, con mucho gusto, cualquier duda la aclaro. Muy bien. Te mando un abrazo grande. Gracias. Igualmente, Karina. Buena semana. Gracias, gracias. Abrazo. Adrián Echávez es psicólogo clínico, parte del equipo de colaboradores, y está a la orden para atenderles en la consulta privada.